Con más de 20 medallas regresó el Club Oro de la Copa Confederaciones, evento que reunió a las mejores exponentes de gimnasia rítmica del mundo y organizado por la Federación Mexicana de Gimnasia. En este evento también participaron las veracruzanas Marina Malpica y Kimberly Salazar, integrantes del Club Oro y que forman parte de la selección mexicana. La Federación Mexicana de Gimnasia, donde las niñas participaron y conocieron a gimnastas a nivel internacional como Carolina Rodríguez, que fue una de las gimnastas que jugó a los Juegos Olímpicos. Son las cartas fuertes que tiene ahorita la selección nacional. Marina va a participar en el Panamericano, que va a ser en la ciudad de Mérida el próximo mes de noviembre, a principios. Y Kimberly va a estar también en el Panamericano de Infantiles. Bueno, gané tres medallas y me fue muy bien. Y estuvo muy padre el evento. Las rutinas que utilicé fue cuerda y manos libres, porque tienes que bailar más y todo eso. Durante la Copa Confederaciones se tuvieron clínicas con distintas gimnastas como la Olímpica Española Carolina Rodríguez. Para más deportes, Paola Ríos.